Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Para el autor, no amar al hermano, no estar presente en sus necesidades y no compartir los bienes con los más pobres es un asesinato, es quitarle la vida y su posibilidad de vivir. Y alerta, además, que podemos llenarnos la boca hablando de Dios, de la iglesia, los sacramentos y hasta de la atención a los pobres, pero que si no obramos en coherencia con lo que decimos, esas palabras son huecas y vacías. Si queremos dar vida, poner vida en el mundo, dejemos que el amor brote de nosotros y se expresen los más necesitados. Iniciamos nuestra celebración cantando. Gloria, gloria, gloria al Señor. Ha nacido en Belén el Mesías, ha traído esperanza y amor, los pastores alegres caminan a adorar al niñito Jesús. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria a los ángeles, cantan a Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria a los ángeles, cantan a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía siempre en este tiempo de la Navidad. Pedimos y agradecemos también al mismo tiempo al Señor que ha escuchado esa súplica cuando le invocamos, ven Señor en medio de nosotros, porque ya está caminando con nosotros desde su nacimiento, la encarnación de Dios en medio de su pueblo. Al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad, Señor ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, por el nacimiento de tu Hijo unigénito, has comenzado de modo admirable la redención de tu pueblo. Concédenos una fe tan firme que, conducidos por él, alcancemos la gloria prometida. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, la noticia que oyeron desde el principio es esta, que nos amemos los unos a los otros. No hagamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, en cambio, eran justas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte, el que odia a su hermano es un homicida, y ustedes saben que ningún homicida posee la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que él nos entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien vive en la abundancia, y viendo que su hermano en la necesidad le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo. ¿Por qué Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas? Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aclame al Señor Aclame al Señor toda la tierra Aclame al Señor toda la tierra Aclame al Señor toda la tierra Sirvan al Señor con alegría Lleguen hasta Él con cantos jubilosos Aclame al Señor toda la tierra Reconozcan que el Señor es Dios Él nos hizo y a Él pertenecemos Somos su pueblo y ovejas de su rebaño Aclame al Señor toda la tierra Entren por sus puertas dando gracias Entren en sus atrios con himnos de alabanza Alaben al Señor y bendigan su nombre Aclame al Señor toda la tierra Qué bueno es el Señor Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones Aclame al Señor toda la tierra Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús resolvió partir hacia Galilea Encontró a Felipe y le dijo Sígueme Felipe era de Bethsaida La ciudad de Andrés y de Pedro Felipe encontró a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel de quien Se habla en la ley de Moisés Y en los profetas Es Jesús de Nazaret El hijo de José Natanael le preguntó ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás Le dijo Felipe Al ver llegar a Natanael Jesús dijo Este es un verdadero israelita Un hombre sin doblez ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael Jesús le contestó Yo te he visto antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Natanael le respondió Maestro Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús continuó Porque te dije Te he visto debajo de la higuera ¿Crees? Verás cosas más grandes todavía Y agregó Les aseguro que verán El cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Que hermosa esta lectura ¿Verdad? Del Evangelio según San Juan Esto es un encuentro Ahora ya somos discípulos Podemos decir El Kerigma Comenzamos a anunciar a Jesucristo Fíjense Que cuando Jesús resuelve Partir hacia Galilea Se encuentra primero con Felipe Y aquí entonces A Felipe le dice Sígueme Y bueno Te muestra un poco De dónde era Felipe De Bethsaida La ciudad de Andrés y de Pedro O sea del mismo Ya son tres entonces De esa misma ciudad Que le van a seguir a Jesús Pero lo importante Es lo siguiente Aquí está el encuentro con Jesús Aquí está el llamado de Jesús A este grupo Aquí está el hecho de formar Este grupo Y ser apóstoles Y llamados por Cristo Enseguida continúa Nuestra narración Diciendo que Felipe Encontró a Natanael Y le dijo Hemos hallado Aquel de quien se habla En la ley de Moisés Y en los profetas Hemos hallado Pero fíjense Felipe Que recién nomás Fue llamado así Quiere decir Que tiene una experiencia Quiere decir Que se pone a disposición Del Señor Y entonces Ahora es Felipe El que se vuelve apóstol El que se vuelve enviado El que se vuelve El anunciador De Jesús Es él El que se pone entonces Ahora A llevar esta buena noticia Y se encuentra Dice con Natanael Y enseguida Hemos hallado Hemos hallado Aquel de quien se habla En la ley de Moisés Y en los profetas Hemos hallado Aquel de quien se habla En la ley de Moisés Y de los profetas Es decir Aquí estamos haciendo También una síntesis Demasiado importante Al presentar La figura de Jesús Evidentemente ¿Verdad? Cuando hablamos Del Mesías Quiere decir Que es la síntesis De toda la promesa Que Dios había hecho Para con su pueblo ¿A ver cuál es esa? Oye Esa cuáigua Y había sido En Jesús de Nazaret Se ha realizado Toda esa promesa De Dios Y entonces Felipe entendió Demasiado bien Y ya hace Anuncia El querigma Lleva enseguida A los demás Es decir Aquí En la persona De Natanael Felipe le entrega Entonces El querigma A Natanael Hemos encontrado Aquel De quien se habla En la ley De Moisés Y en los profetas Es Jesús de Nazaret El hijo De José Pero como siempre ¿Verdad? No es fácil ¿Verdad? Cuando uno hace Una propuesta Queridos amigos No pensemos Que Todo lo que nosotros Decimos enseguida Sobre Dios Sobre Jesús Sobre la vida religiosa Enseguida Todo el mundo Y estamos Cierto Cierto Hasta muchas veces Te van a dejar De lado Muchas veces Muchas veces Entonces Como diciendo Pero sin embargo Ellos insisten Natanael Cuando presenta Esta dificultad ¿Acaso puede salir Algo bueno De Nazaret? Le dicen Directamente Ven y verás Ven y verás Yunaena Es amigo De nuevo Nos está llamando A una experiencia Profunda Con el Señor Y aquí es donde Va a tener Este encuentro Con el Señor Es interesante Entonces Esta vida De Natanael El hecho De que el Señor Le dice Yo te he visto Ya bajo la higuera Eso también Tiene un significado Muy profundo La higuera Siempre significaba La palabra de Dios Es decir El higo Se come todo La palabra de Dios Se come todo Se escucha todo Tiene que Trabajar en nuestra vida Tiene que Transformarnos ¿Verdad? Como cristianos Como seguidores Del Señor Bueno queridos amigos Pidamos esta gracia Hoy especialmente Para nosotros Para nuestra comunidad Para nuestro país Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Nuestras oraciones Al Señor A cada intención Respondemos Por María Escúchanos Señor Por María Escúchanos Señor Por nuestra iglesia Para que promueva Siempre La grandeza Del Señor Y exprese Los dolores Del pueblo Que clama Liberación Oremos Al Señor Por María Escúchanos Señor Por el Papa Los obispos Sacerdotes Diáconos Religiosos Y religiosas Para que hagan Memoria Con el pueblo Las obras De misericordia Y justicia De Dios Oremos al Señor Por María Escúchanos Señor Padre bondadoso Padre bondadoso Por el mismo Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Una estrella Desde el cielo Nos dirige Hacia el portal Donde dicen Que en Belén Jesús ha nacido ya Venid 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 A adorar Entreguemosle Nuestras ofrendas Venid Venid A adorar Al Dios Niño Que está En el portal Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Recibe Señor Nuestros dones En los que se realiza Un admirable intercambio Para que al ofrecerte Lo que nos diste Merezcamos recibirte A ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor El cual En el misterio santo Que hoy celebramos Se hizo presente Entre nosotros Sin dejar la gloria Del Padre Siendo invisible En su majestad divina Se hizo visible Al asumir la nuestra Y engendrando Antes de todo tiempo Comenzó a existir En el tiempo Para reintegrar En la unidad A la creación Entera Reconstruyendo En su persona Cuanto en el mundo Yacía derrumbado Y para llamar De nuevo Al hombre caído Al reino De los cielos Por eso Unidos A los coros Angélicos Te aclamamos Llenos De alegría Santo, santo, santo Es el Señor Del universo Llenos están los cielos Y la tierra De su gloria Bendito es el que viene En el nombre Del Señor Hosanna en el cielo Al hijo de David Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Siempre por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concederé la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la Danos la Danos la Danos la paz Queridos hermanos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén El niñito Jesús Brilla la estrella La estrella de paz Brilla la estrella De paz Noche de paz Noche de paz Noche de amor Jesús 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 nace en un portal Llene la tierra La paz del Señor Llene las almas Llene las almas La gracia de Dios Porque nació el Redentor Porque nació el Redentor Porque nació el Redentor Porque nació el Redentor Noche de paz Noche de amor Oración final Concédenos Dios Todopoderoso Que la eficacia de los santos misterios Fortalezca constantemente Nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos encomendamos A nuestra Madre A la Virgencita Auxiliadora De los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Santa Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios Les bendiga a todos Y que tengan Un hermoso día María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció Y fortaleció Y fortaleció Mi fe A veces cuando me pongo a rezar En mis pensamientos vuelvo a soñar Y con sentimientos me pongo a cantar María de Nazaret María de Nazaret María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe 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 Y fortaleció mi fe